Pido ayuda económica, invito a las muchachas de 12 a 24 años a ingresar a esta conegación. Comuníquense con nosotros. Hoy, por disposición de los Obispos de México, a través de hace ya muchos años, se celebra la fiesta de guardar que se llama Epifanía del 6 de enero. Bueno, quiero concentrarme un poquito en los niños, adolescentes y jóvenes, permítamelo. Y también en los sacerdotes enfermos, ancianos, desanimados, desencantados, cansados, desengañados tal vez, tristes. Que hay muchos, mis hermanos. Es la queja de todos los laicos por todo el mundo. Los sacerdotes les falta dinamismo, les falta fuerza, les falta dinamita. Celos por la salvación de las almas. ¿De qué se trata esta fiesta? Epi significa encima, sobre. Fanía es el brillo de quién? De Dios. Epifanía es la manifestación. En español, así se diría. ¿De quién? Repito. De Dios. Que apareció hecho hombre. Del seno de María la Virgen Inmaculada. Viene a nosotros. Con sus bracitos. Extendidos. Lleno de ternura, de amor. ¿A qué viene? Es Dios Todopoderoso, dice el profeta Isaías. Es el príncipe de la paz. Viene a fortalecernos. Es el primer consolador. Lo dirá Jesucristo nuestro Señor. Yo les mandaré otro consolador. El Espíritu Santo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Hijo Eterno del Padre. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. Igual a nosotros en todo, menos en el pecado. La manifestación de Dios. Y hoy, ustedes saben que el presidente de Rusia, y de acuerdo con los de Ucrania, para el día de hoy, el 6 de enero, perdón, el día 6 de enero, pidió una tregua en los combates. Saben que hay una guerra todavía, ¿verdad? Ahí está, calladita. Pero no se disparó ni un tiro. Porque todos los orientales, el día de hoy, celebran la Navidad. Son muchos misterios juntos. ¿Por qué la rosca de reyes? A ver, ¿quién todavía no come rosca de reyes? Ya te hermano. Ah, todavía no. Es que te hace daño. Y usted también está muy gordo, no debe comer, ¿verdad? Pero todos comimos. Yo no, ¿eh? Yo también. Yo no he comido. Porque me hace daño, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué significa la rosca de reyes? Primero, la multiplicación de los panes. Epifanía es manifestación al pueblo de Israel y prometió el pan verdadero, el pan vivo, bajado del cielo. Por eso, la rosca de reyes debe traer nada más al niñito Jesús. Jesús, cometen pecado los que ponen ahí, pues sí, a la Virgen de San José, pero también el buey, el burro y el elefante. No, no, no. Es nada más al niño Jesús. No compren roscas que traigan todas las figuras. No, no, no. Eso es el nacimiento, eso es otra cosa. Se conmemora hoy, pues, esa manifestación perpetua de Cristo ante nosotros, que es la Santísima Eucaristía, el Santísimo Sacramento del altar. No, 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 no. Para alegrar a unos esposos en su boda, por intercesión de María Santísima, la Virgen. Hijo, no tienen vino. ¿Y qué hizo Cristo con el agua? ¿La cambió en qué? En vino. Y vino rico, el mejor. Y se manifestó ante sus apóstoles, que lo iban a predicar hasta el último rincón de la tierra, como de hecho lo hicieron. Se conmemora hoy la venida de los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar, con sus regalos de oro, incienso y mirra, que simboliza la conversión de todas las naciones, todos los pueblos, todas las razas. Que será el plan de Dios a través del pueblo judío, que los judíos fueran el instrumento de Dios para la salvación de todo el mundo. Pero vino a los suyos, y los suyos no los recibieron. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la quisieron. Hoy, antiguamente, se bendecía el vino, que ya está listo, mis hermanos, aquí en Valle de Guadalupe. ¿Cuándo se recogió el vino? ¿Cuándo fue la vendimia? En agosto, septiembre. Se machacaron las uvas, antiguamente las muchachas bailaban encima de las uvas. Y salía el chorro de vino. Bueno, primero se llama mosto, jugo de uva. Y se deja reposar septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y si ustedes han ido alguna vez con algún gran borracho, perdón, con algún productor de vino, pongan la oreja. Me tocó a mí, en Italia, poner la oreja y el vino está hirviendo por dentro. Está en fermentación. Luego, ¿qué se hace? Consejo, ¿eh? Se trabasa, se trasiega de un barril a otro. Método muy higiénico, ¿no? No sé, una manguera y... Y chulo, bueno, al estilo antiguo. El vino desinfecta todo, dicen los borrachos, ¿verdad? Yo no sé si sea cierto, ¿eh? Pero ya que se cambió de barril, entonces ya está listo. Ya es vino. Ya se puede beber todo con medida, ¿eh? Y era la primicia. El día de hoy traían los padres de familia un barrilito de vino a la iglesia. Para que hubiera vino para todo el año. Para la Santa Misa, en primer lugar. Y pues, en aquellos lugares se bebía vino en la comida y en la cena. Mira, no, yo nunca vi borrachos italianos, ¿eh? No. El único borracho que vi en Italia, tirado en la calle, era mexicano. Ay, voy yo de tonto, ¿no? ¿Qué le pasó en italiano? No, 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 no. No, no, no. Españolo, ¿no? ¿Qué te pasó? Ay, me puse a la iglesia noche y me robaron la cartera. Bueno, lo normal, ¿verdad? Ya le di ahí unas liras italianas. Se quedó dormido. Félix. Nunca vi un borracho italiano. Porque el vino es un alimento, óiganlo bien. El mexicano no, ¿eh? México se abre una botella y es para acabársela. No sonrían, no sonrían porque se delatan. Su vieja lo está viendo, ¿eh? Sí. Y aquí vino, le dicen al licor. El licor no es vino, es espíritu. Es destilado. El vino únicamente es fermentado. Bueno, pues hoy traían las primicias del vino. Yo les pido vino de consagrar. Hoy se bendecía el agua, que después fue transformada en vino. Se bendecía el agua y se bendecían las casas. Hablo, pues, en los pueblitos, ¿verdad? Chiquitos. El señor cura, después de la misa, nomás había una misa. Venía todo el pueblo. Se iba casa por casa a bendecirlos. A mí, una vez me mandaron allá en Italia. Me tocaron tres edificios, como de seis pisos cada uno. Toda la gente abría la puerta. Y bendecirlos, bendecirlos, bendecirlos. Y te daban una limosnita, pues, fui con gusto, ¿verdad? Yo era sacerdote recién ordenado en Italia. Pero quedé muerto, ¿eh? Tres edificios serían no sé cuántas casas, como unas ochenta casas. Pero es una tradición antigua. Aquí ya no se puede, en las ciudades. Por un lado no hay sacerdotes, por otro lado ya no hay católicos, ¿no? Y por otro lado yo ya no puedo, estoy cansado, ¿no? Tengo cuatro misas y terminada la última de aquí, me voy a la sierra a confesar, santa misa y clases. Hoy llegaron, pues, estos eventos, estos sucesos milagrosos de Dios para manifestarse al mundo. A los apóstoles en las bodas de Cana, repito. Al pueblo en la multiplicación de los panes. A los paganos en los tres reyes magos. Hoy también se conmemora el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Por eso se santificaron las aguas. De ahí viene el agua bendita, el agua lustral, el agua de San Ignacio. ¿Qué decirles, pues, a los chicos? Y a los sacerdotes. Primero. ¿Cuál fue el resultado final de estos eventos de nuestra salvación? En concreto es el santísimo sacramento del altar. Se manifestó Dios para quedarse perpetuamente. Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Para quedarse en la hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. Para quedarse con nosotros y ser nuestro alimento en la sagrada comunión. Ahí comemos su cuerpo, bebemos su sangre, para que tengamos la vida eterna, para que nos resucite en el último día. Por ello, pues, mis hermanos, nos llenamos de felicidad. La tradición romana, mexicana, española, es que los regalos se dan el 6 de enero. Pero como nosotros somos medio americanos, nos damos el 25 de diciembre. Pues sí, pero vayan ustedes al sur y el día 6 de enero son los regalos. Dios, qué felicidad, mis hermanos, qué felicidad. Dios se quedó con nosotros. Y eso le digo en primer lugar a los niños. Dios está en tu corazón. Dios quiere que tú lo recibas al llegar al uso de razón. Y pecan los obispos y pecan los obispos y sacerdotes en palabras del Papa Santo, del Papa Sampío X. Que regaña a los obispos, regaña a los sacerdotes. Que impiden que los niños reciban la sagrada comunión al llegar al uso de razón. A los 5 años, a los 6 años, a los 7 años. Cuántos impedimentos, mis hermanos. Toda una carrera universitaria para que la pobre criaturita pueda recibir lo que le corresponde. Contra el mandato de Cristo. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de los cielos. Es cuando florece la vocación, mis hermanos. En la sagrada comunión. Recibida en la inocencia. ¿Cuándo hacen la primera comunión ahora? Los poquísimos que la hacen. El día en que se van a casar. Si es que se casan por la iglesia. La confirmación. La iglesia oriental todavía hoy. Y la tradición hispánica era confirmar al bebito recién nacido. Y ahora nadie está confirmado. ¿Cuál es el trabajo de los obispos? Dos tareas tienen los obispos. Si ustedes leen el derecho eclesiástico. La primera tarea es la visita de las parroquias constante. Cada año. O al menos cada cinco años. Aquí en Tijuana. Monseñor. Rafael Romo Muñoz. Hizo algunas visitas. A las parroquias. Monseñor Francisco Moreno Barrón. Visitó todas las parroquias. A su llegada. Quince minutos cada parroquia. Pues ese es el primer deber de los obispos. El segundo deber, ¿cuál es? Confirmar. Confirmar a todos. En la diócesis. Utilizando delegados. ¿Qué le digo a los sacerdotes? Anímate, sacerdote. Tienes a Jesús contigo. ¿Qué es el sacerdote, mis hermanos? Voy a usar una comparación. Jesús es la hostia. El sacerdote es el manifestador de Jesús. ¿Qué es el manifestador? A ver, monjitas, ¿qué es? La custodia. El ostensorio. Con el cual se da la bendición al pueblo. En el cual se pone la hostia grande. Para la adoración solemne, pública. Del Santísimo Sacramento del Altar. Eso eres tú, sacerdote. Por eso, el misterio de Epifanía es el misterio de la luz. Yo soy la luz del mundo. Dice Jesucristo. La luz brilla en las tinieblas. La luz ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Tú, sacerdote, eres el candelabro para que esa luz la miren todos. Ánimo, sacerdote. Ánimo, sacerdote. Aunque no tengas dotes personales, cualidades personales que te favorezcan. Tienes a Jesús. Y con él lo tienes todo. Tu figura es la figura de Jesús. Tu palabra es la palabra de Jesús. Tus acciones son las acciones de Jesús. Por eso, ponte la sotana, que es la vestidura de Jesucristo. Vístete como sacerdote. Miren, los domingos, ustedes saben, salgo disparado después de la misa de doce. Confieso. Recibo limosnas, claro. También es bueno que lo sepan. También tengo tiempo para eso. Bueno. Y me voy volando a la sierra. Pero a la pasada está el mercado sobre ruedas por la calle principal. Yo voy vestido de sacerdote y voy rezando mi breviario. Y oigo nomás, ahí va el padre. Ahí va el cura. Cállate, ahí va el padre. Por el sombrero. Porque el carro me tapa hasta aquí. No se me ve ni las acuerdas. A veces traigo bufanda. Pero con este sí me ven. ¿Y piensan en quién? En Dios. O en el demonio para echarme maldiciones. Allá ellos. Pero la mayoría de la gente, si es buena, piensa en Dios. Antes de Navidad me tocó acompañar a las madres a algunas compras acá en Estados Unidos. Yo voy siempre vestido de sacerdote. Y la gente, cuánta gente. Padre, me confiesa. Pues vente para acá. Sí, confieso, cómo no, con todo gusto. Padre, me da la bendición. Padre, rece por mí. Padre, tengo un problema. Las mojitas ni cuentas se daban a veces. Sí se nos cuenta alguna, ¿verdad? De que sí. ¿Por qué? Porque yo soy manifestador de Dios. Yo muestro a nuestro Señor. Soy epifanía de Dios. El niño tenía un vecinito, un vecino. Que se le murió a su papá. Les hablo en 1953. Aquí en Tijuana. Y entonces, aquí en Tijuana. Se velaban los muertos en la casa. ¿Oyeron? En la cama ahí. Se ponían. Unas velas. Y todo el mundo rezando. Fue el primer muerto que yo me di cuenta en mi vida. El papá de mi compañero. Se llamaba Epifanio. Y todos le decíamos pifas. Oye, pifas. Es Epifanio en mexicano, ¿verdad que sí? Yo no creo que una mamá quiera ponerle Epifanio a su hijo el día de hoy, ¿verdad que no? No, todos les ponen nombres así de artistitas. Pero Epifanio significa manifestador de Dios. Eso soy yo. No me digan padre epifas. Pero así podríamos decir de cada sacerdote. Es el epifanio. Es el que da a conocer a Dios. El que muestra a Dios. El que enseña a Dios. Claro. Con tu sola persona. Como decía el santo de los pobres que está de moda con el Papa Francisco. San Francisco de Asís. Le dijo a un hermano suyo. Vente, vamos a predicar. Salieron del convento. Le dieron la vuelta a todo el pueblo. Por todas las calles. Y regresaron. Y le dice. ¿Y cuándo vamos a predicar? Ya predicamos. Con que la gente te vea. Ya predicaste. ¡Anímate pues sacerdote apachurrado! Tu vida es una predicación. Pero vístete de sacerdote. Por eso después de misa. Después de la comunión. ¿Qué decimos? Para que los sacerdotes usen sotana. Te rogamos Señor. Para que los sacerdotes usen sotana. Te rogamos Señor. Verás. Póntela hoy mismo padrecito. Hoy, hoy. Búscala ahí en tu ropero. Por allá estará una. Y si no, mándala a hacer. Verás la diferencia. En tu vida. Te vas a sentir contento. Y la gente más. Y a los niños otra vez. ¿Qué les voy a decir a los niños? Que Dios se te está manifestando. Que Dios al brillar sobre ti. Te está llamando. Ven y sígueme. Deja todo. Dalo a los pobres. Ven y sígueme. Esto es la epifanía. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.